En los Estados Unidos, aproximadamente 300 niños de 4 a 7 años de edad mueren en choques automovilísticos cada año. Esta es la mala noticia. Ahora le damos la buena noticia. Las investigaciones han comprobado que usar un asiento elevado con regulador de posición para el cinturón de seguridad de cadera y hombro, en lugar de un cinturón de seguridad solamente, reduce a la mitad el riesgo de lesiones graves entre los niños de 4 a 7 años. El Dr. Dennis Durbin trabaja en el Departamento de Medicina de Emergencia del Children's Hospital y es un experto en seguridad de pasajeros infantiles. Explica que en el caso de niños pequeños, la sección del cinturón de seguridad del vehículo que pasa sobre el hombro a menudo cruza a la altura del cuello del niño en lugar de hacerlo por el hombro. Esto resulta incómodo y peligroso. Para sentirse más cómodos, a menudo los niños colocan la porción del cinturón para el hombro, detrás de la espalda o debajo de los brazos, impidiendo que cumpla su función. Si el cinturón para el hombro no está correctamente posicionado y se produce un choque, el torso y la cabeza del niño pueden ser impulsados hacia adelante y chocar contra el interior del auto, provocando lesiones en el cuello, la columna o el cerebro. Un asiento elevado con regulador de posición eleva al niño a fin de que las secciones del cinturón de cadera y hombro queden correctamente posicionadas, pasando por el centro del pecho y por debajo de la cadera, tocando los muslos. En caso de un choque, el cinturón protegerá y sujetará adecuadamente al niño. Cuando su hijo sea demasiado grande para el arnés interno de su asiento de seguridad, orientado hacia adelante, por haber alcanzado el peso o la altura máximos de su asiento, puede cambiar a un asiento elevado con regulador de posición. Los niños deben continuar usando un asiento elevado con regulador de posición hasta que el cinturón de seguridad para cadera y hombro del vehículo les calce de manera adecuada, lo que generalmente ocurre cuando miden más de 4 pies y 9 pulgadas y tienen entre 8 y 12 años de edad. Para funcionar correctamente, los asientos elevados requieren que el vehículo tenga un asiento con cinturón de seguridad que sujete los hombros y la cadera. Hay cuatro tipos de asientos elevados con reguladores de posición para el cinturón de seguridad. El primero es un asiento elevado que tiene un arnés interno. Estos asientos pueden utilizarse con el arnés hasta que su hijo pese entre 40 y 65 libras. Y si en el arnés, coma un asiento elevado con regulador de posición para cinturón de seguridad hasta que alcance un peso de 100 a 120 libras. Consulte las instrucciones del fabricante para conocer los límites específicos de su asiento. El segundo es el asiento elevado con regulador de posición con respaldo alto. Este tipo de asiento se utiliza en vehículos cuyos asientos no tienen respaldos altos, apoya cabeza o reposa cabezas. El tercero es el asiento elevado sin respaldo y debe ser usado en vehículos que cuenten con reposa cabezas, respaldos altos o apoya cabeza. Por último, su vehículo podría tener incorporado un sistema de seguridad para niños. Algunos son similares a los asientos de seguridad para niños. Otros solo son asientos elevados que se utilizan con el cinturón de cadera y hombro. Como dijimos anteriormente, consulte el manual de instrucciones de su vehículo para obtener información sobre especificaciones de peso y altura. La instalación del asiento elevado con regulador de posición es sencilla. Desde luego, tiene que leer el manual de instrucciones de su vehículo y las instrucciones para asientos elevados. Sin embargo, existen algunos consejos generales para la instalación. El lugar adecuado para el asiento elevado es en cualquier parte del asiento trasero que tenga un cinturón de seguridad para hombro y cadera. Los modelos sin respaldo como este deberían ser usados solo en asientos con respaldo alto o reposa cabezas. Haga que su hijo se acomode en el asiento elevado. Cruce el cinturón de cadera y hombro sobre su cuerpo. Abróchelo y asegúrese por completo de que la correa que pasa sobre el hombro permanezca delante de su hijo. Use siempre el cinturón de cadera y hombro. Si su vehículo no tiene cinturones de hombro, contemple la posibilidad de usar un asiento de seguridad con un arnés que se adapte a un mayor peso. Las guías para el cinturón de cadera son ranuras en los lados del asiento elevado que ayudan a garantizar que la sección del cinturón que pasa sobre el regazo esté debajo de la cadera y en contacto con los muslos. Utilice las guías para el cinturón de hombro solo si es necesario. Para guiar al cinturón de hombro a lo ancho del pecho del niño, se puede usar un regulador de posición al costado del asiento elevado con respaldo alto. Consulte el manual de instrucciones del asiento elevado para averiguar la manera de pasar el cinturón de hombro a través de los reguladores de posición sin desplazar el cinturón a la altura del hombro. Algunos asientos sin respaldo incluyen una correa para ayudar a colocar el cinturón de hombro en la posición correcta. Según el tamaño del niño, es posible que no necesite usar el regulador de posición para que el cinturón quede bien colocado. El cinturón de hombro debe cruzar por el centro del hombro y el pecho y no debe cruzar ni tocar el cuello de su hijo. El cinturón de cadera debe quedar perfectamente colocado por debajo de los huesos de la cadera y contra la parte superior de los muslos. Nunca debe quedar apoyado sobre el vientre del niño. Para obtener consejos adicionales sobre niños y automóviles, consulte a un técnico certificado en asientos de seguridad para automóviles de su zona. Puede encontrar un centro de inspección gratuito para asientos de seguridad infantil o un control de asientos de seguridad en el hospital de su zona, las estaciones de policía y bomberos o la oficina estatal de seguridad para carreteras. Y recuerde, los choques ocurren, pero si se toman las precauciones adecuadas, es posible evitar las lesiones graves. Esta presentación fue creada por el programa de COALS para la prevención de las lesiones infantiles y el Centro de Investigación y Prevención de Lesiones de The Children's Hospital of Philadelphia.